Al menos tres derechos fundamentales están siendo vulnerados por la actitud de las autoridades nicaragüenses en medio de la pandemia del coronavirus, explica el secretario ejecutivo de la CPDH. No entendemos cómo este gobierno ha expuesto a toda la ciudadanía a que nos contagiemos y peor aún, ver el desenlace fatal que hemos observado en estas últimas semanas de miles de personas que se han contagiado y una gran cantidad de centenares de nicaragüenses que han partido la vida. Esto definitivamente debe ser analizado porque además de que se está atentando contra el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la información pública, el derecho como ciudadanos a que podamos también nosotros conocer de la situación, a que el gobierno se esté poniendo o está cometiendo crimen de lesa humanidad contra la comunidad nicaragüense, contra el pueblo nicaragüense, porque todo gobierno tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, el cual este gobierno ha hecho caso omiso. Aquí hemos visto la irresponsabilidad de este gobierno que aún con esta crisis sigue llamando a concentraciones masivas. Carmona calificó estas acciones irresponsables como un crimen en contra del pueblo. Cuando hay esa intención de atentar contra la vida, definitivamente se estaría cometiendo un genocidio. Y Nicaragua, los nicaragüenses tenemos el derecho a la vida, los nicaragüenses tenemos el derecho a la salud, tenemos el derecho que un gobierno debe ser responsable por el bienestar de sus ciudadanos, no lo que hemos estado observando, un gobierno irresponsable, un gobierno inecto, un gobierno que no le importa la vida, que ha demostrado una vez más que a este gobierno le importa la vida del ciudadano que votó de una u otra manera, por él, porque aquí esta pandemia no tiene colores políticos, esta pandemia no tiene credo, religión, sexo, aquí se van moros y cristianos, de tal manera que el poner a la ciudadanía en general es cometer un crimen. Y olvidémonos que dicen que la economía y el país está desde hace décadas, desde hace mucho tiempo, que la economía de Nicaragua ha sido una economía frágil, débil, porque los salarios precarios y definitivamente no llenan ni siquiera la capacidad para adquirir la canasta básica. Marcos Medina, Noticias 12.